Tu guía, Magazine TV Estamos aquí estrenando el nuevo patio de comidas Faccini Estamos al frente de la Universidad Udabol Y por supuesto la sucursal de teñas, la mejor sarteña de Santa Cruz La que a todos nos gusta Tenemos todo tipo de teñas y lo que nos diferencia es la calidad Tenemos la teña de pollo, tenemos la de pollo dulce, tenemos la de pollo picante Tenemos la de carne, no es carne molida, es carne picada Ahí está la diferencia, la calidad Tenemos de carne picante, de carne dulce Y tenemos la que más nos gusta, la brava, la bravísima, la más picante, la que a todos nos gusta Usted venga y pida, yo quiero la brava O la de fricassé Hay muchas opciones para que usted elija Acá en teñas, estamos en todos los barrios de Santa Cruz Inaugurando el nuevo patio de comidas Faccini Al frente de la Universidad Udabol en el tercer anillo interno Por supuesto teníamos que estar las mejores salteñas de Santa Cruz Teñas, donde hay calidad en salteña Tu guía, Magazine TV